Para preparar la fanesca, utilizamos por lo general el pescado bacalao seco. Este pescado es súper salado, por lo tanto, déjalo en remojo por al menos 12 horas previas a ser utilizado. Cámbiale el agua cada 4 horas o por lo menos 2 veces. Si deseas, puedes reservar un poco de esta agua para que la incluyas en tu fanesca. Al otro día, cocínalo a fuego medio con 2 tazas de leche para 250 gramos de pescado. Luego de los 30 minutos, retira el pescado y reserva la leche y el pescado en el refrigerador hasta que lo vayas a incluir en la fanesca como un ingrediente más o como un acompañante del plato.